Bienvenido a nuestro canal. Comienzo enviando amor a todos. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta. Para estar informado al instante sobre las noticias más bellas y precisas, suscribirse, no olvides activar las notificaciones. Gula Yosden dio información sobre el plan de Nazmiye Ilmaz. ¿Cuál es el propósito de Nazmiye Ilmaz? Los detalles están en mis noticias. Mirando las calificaciones de la serie Emanet, es difícil entender por qué continúa. Gula Yosden, una de las ex actrices de la serie, hizo una declaración impactante para la serie Emanet. Las calificaciones de la serie son muy bajas en comparación con temporadas anteriores. La serie que batió récords de audiencia en las dos primeras temporadas en su tercera temporada. Incluso los programas de televisión que atraen el doble de audiencia que las series de Emanet Televisión son cancelados. No tiene sentido que la serie Ascrow continúe durante tanto tiempo. La declaración de Gula Yosden sobre este tema fue impactante. Lo que dicen es bastante interesante. Según Gula Yosden, Nazmiye Ilmaz continúa conscientemente la serie Emanet. No sé el propósito exacto. Pero lo cierto es que Jalil Ibrahim Yehan ha terminado su carrera. Al continuar con la serie Emanet, Jalil Ibrahim Yehan no puede jugar en otras series. Nazmiye Ilmaz se venga de Jalil Ibrahim Yehan y Slatürkoglu. Nazmiye Ilmaz estaba muy enojada porque Jalil Ibrahim Yehan no testificó contra Slatürkoglu en la corte. En forma de información. Sí, es imposible estar en desacuerdo con algo de lo que dijo Gula Yosden. Docenas de series de televisión en Turquía están llegando a la final a pesar de que obtienen mejores calificaciones que las series de televisión de Emanet. Porque cuando no pueden superar un cierto nivel de calificación, no están obteniendo ganancias. Nazmiye Ilmaz en su última declaración. Caramel Production Company ha solicitado concordato. Dijo que estaba al borde de la bancarrota. Transmitió la serie Bondage en lugar de Safety Watch. Y está dirigiendo el equipo de Escrow en su serie Bondage. A pesar de esto, la continuación de la serie Escrow sorprende a todos. Como dije, no es posible estar en desacuerdo con la Sra. Gula y con estos aspectos. Quiero lo mejor y lo mejor para Jalil Ibrahim Yehan. Estoy seguro de que ustedes tienen ideas al respecto. Esperando por tus comentarios. ¿Qué piensas sobre esto? Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi vídeo. Amor para todos ustedes. Saludos. Nos vemos en mi próximo vídeo. Presiona el botón de suscripción. No olvides activar las notificaciones. Quédate con amor. Adiós.